Estoy en contacto con el fiscal Guillermo González, que es el que está atendiendo la causa de la corona robada a la Virgen. Comentábamos hace un ratito que apareció la corona. Doctor González, buen día, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien. ¿Nos puede contar, doctor, cómo, dónde se encontraron con la corona, en qué circunstancias? ¿Qué es? Bueno, sí, hay algunos detalles que, por supuesto, preferimos preservar por ahora, porque estamos en la mitad de la investigación, una investigación que todavía no ha concluido. La noticia más importante es que nosotros identificamos en las últimas horas al autor material del hecho, que en principio se trataría una persona en situación de calle. Logramos arrependerlo hace unas horas y después investigando, porque imagínense algo que nosotros en este tipo de hechos siempre tenemos gente especializada en la policía, en delitos culturales, porque los ámbitos donde puede llegar a ser reducido un objeto de estos son muy limitados, son muy enfocados. Imagínense usted que no cualquier persona sale a comprar un objeto de estos. Entonces, la investigación fue para ese lado y se logró también la detención de una persona que se dedica a comerciar estos hechos y que la tenía en su poder, que está acusada del encubrimiento. Bueno, todavía nos queda ver si fue un hecho alboleo, si fue un hecho que fue un encargo, si hay otras personas implicadas. Pero bueno, la buena noticia es que fue recuperada este objeto de gran valor, más allá del valor económico, un valor simbólico, patrimonial, histórico importantísimo. Fue recuperada y en perfectas condiciones. Está bien. Doctor, ¿se pudo establecer por qué razón no funcionaban las cámaras de la iglesia? No, sí funcionaban perfectamente. Ah, funcionaban. Si no hubieran estado esas cámaras, no estaríamos hablando ahora. No, no, todo bien. Todo bien, y es más, gracias a esas cámaras, gracias a esas cámaras se identificó el autor material de leche. La primera información, Alberto decía que no habían funcionado las cámaras de seguridad. Claro, la primera información que tuvimos es que no funcionaban y que se había detectado a la persona que fue detenida por una información del medio, digamos. Sí, mira lo que pasa, y está bueno charlarlo esto en este momento para revisar y ser autocríticos también. En el tratamiento de la noticia y sobre todo en los momentos, ¿no? En los momentos de la investigación. Yo esta mañana a primera hora me llamaron muchísimos colegas de ustedes preguntando y les dije que no era oportuno, no era el momento de hablar. A ver, fíjense, cuando sale esa noticia de que las cámaras no funcionaban, a propósito uno no sale a aclarar. Porque uno tiene que estar pensando en lo que están haciendo las personas que cometieron el hecho. Ah, claro. Entonces las personas que cometieron el hecho, si escuchan que no funcionaban las cámaras, se relajan, ¿me entiendes? Como que también me pareció absolutamente inconveniente y lamentablemente salió a través de muchos medios que teníamos nosotros detenido a una persona. Cuando nosotros teníamos detenido al autor del hecho y todavía no teníamos el objeto encontrado, no fue para nada conveniente que saliera la noticia de que estaba esa persona detenida porque eso podía alertarlo. Que tenían la cosa robada para deshacerse de ella rápidamente. Entonces muchas veces no es que nosotros no querramos colaborar, no querramos permitir que ustedes ejerzan el trabajo, sino que muchas veces sobre todo tiene que ver con una cuestión de oportunidad y del momento y de la mitad de la investigación para pasar o no pasar algunos datos, ¿se entiende, no? Está clarísimo. Me dice que hay una persona detenida y hay sospechados también posibles vinculaciones con otras personas. No, tenemos que seguir investigando por las dudas que hubiera o no otras personas implicadas. En este momento tenemos dos personas detenidas. Una es el autor material del hecho, la otra es la persona que tenía la cosa robada. O sea, digamos que lo que no podemos es descartar que no haya habido participación de otras personas porque ni siquiera tenemos establecido, como le decía recién, si fue un hecho al voleo o fue un hecho premeditado. Premeditado. ¿Cuándo fue el hecho, doctor? Ayer, ayer, ayer. Están las cámaras, así que tenemos el horario justo y todo. Bueno, muchas gracias, doctor. Disculpe la molestia. Pasen un buen día. Por favor, ninguna molestia. Pasen un buen día. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, 11.56. Bueno, rápido, rápido. Tiene razón en retarnos, que tiene razón. Se dio una información que podría entorpecer la investigación. Está bien, tiene razón. El apuro por la primicia y todo eso de lo que estamos enloquecidos, tiene razón. Tiene razón.